¡Uno! ¡Salud, Miguelito! ¡Toma tu cerveza! ¡Eta canción se llama! ¡Sombra! ¡De tu vida! ¡Letras, música de Ruy Garito! ¡Un pechazo! ¡Sí! ¡Los hinchas de... ¡Buen parque! ¡Sombra de tu vida se llama esta canción! Originalmente... Seguimos creando más canciones... ¡Los paramos todos! ¡Y dos! ¡Los hinchas, llanego! ¡Roy barico para ti! ¡Los hinchas, llanego! ¡Los hinchas y garra! ¡Vara bailar, para gozar! ¡Vara visitar y para llegar! ¡Muy barico para ser! ¡Como dicen mujeres! Soy la sombra de tu vida Si supieras tu poder El no tenerte en el amor Soy la sombra de tu vida Destroces de mi corazón Si supieras tu poder El no tenerte en el amor Soy la sombra de tu vida Soy la sombra de tu vida Toma Miguelito, toma tu cerveza Miguelito, Miguelito Y ya está llegando No hay nada, digo, para ti Llega, está llegando La vida se gana La vida se gana La vida se gana Para no salir Ven a vacilar y para llegar Salud, salud Vamos Miguel Y dice Señora felicidad, salud No puedo más Y no, y no, y no Aguantar este no Ahora dos No puedo más Los aijanos Arriba los aijanos internacionales Soy la sombra de tu vida Destroces de mi corazón Si supieras tu poder El no tenerte en el amor ¿Cómo dice? Soy la sombra de tu vida Destroces de mi corazón Si supieras tu poder El no tenerte en el amor ¡Fanáticas! ¡Arriba! 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 Vamos chicos Fanáticos, arriba ¡Fanáticas! ¡Arriba, fanáticos! ¡Ay gracias! Por lo menos ya tenemos humo Yo la sombra de tu vida Estroces de mi corazón Si supieras tu poder El no tenerte en el amor Suena el sombra de tu vida, muestras este mito listo Si supieras cómo te haré, no tenerte la pena ¡Sí, sí! ¡Muélvete! ¡Ahora sí, 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 sí! ¡Y la gente más alegre! ¡Y la gente más alegre! ¡Dónde está lo que fervantes! ¡Muélvete! 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 ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Dónde está el marido, se puede llegar! ¡Ahora lo que andamos los mujeres! ¡Y las mujeres dicen! ¡Y yo que pensaba que hacerme contigo! ¡Salud! ¡Yo que soñaba entregarme mi corazón! ¡Cállate, chicas! ¡Y yo que pensaba que hacerme contigo! ¡Salud! ¡Yo que soñaba entregarme mi corazón! ¡Ahora lo que andamos los mujeres! ¡Pensando que era siempre buena! ¡Riversar! 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 ¡Pero vengas y tomar! ¡Acá están tus mujeres! ¡Pensando que era siempre buena! ¡Riversar! 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 ¡Pero vengas y tomar! ¡Y yo que soñaba que hacerme contigo! ¡Riversar! 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 ¡Salud! ¡Después de haber lastimado mi corazón! ¡Riversar! ¡Ahora sabes cuánto te pasó! ¡Riversar! ¡Después de haber lastimado mi corazón! ¡Maldas! ¡Dios! ¡Todo que el presente en el reino mío! ¡Riversar! ¡Riversar! ¡Todo lo que se hace! ¡Todo lo que se hace! ¡Se para! ¡Pero te embresa de la vida mía! ¡Riversar! 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 ¡Todo lo que se hace! ¡Se para! ¡Y los fanáticos cantando! ¡Gosa cholito! ¡Gosa nomás! ¡Oye! ¡Maldas! ¡Tu juventud! ¡Por qué más tarde! ¡Señora! ¡Por tres años! ¡Sí! ¡Sí! ¡Maldas! ¡Oye! ¡Maldas! ¡Tu juventud! ¡Por qué más tarde! ¡Pero te siguen bailando! ¡Y los fanáticos! ¡Por tres años! ¡Nos vemos! Eso sí, eso, eso, eso sí Y ahora vamos Y así vamos Y así vamos Y así vamos Y así vamos Sí, sí Vamos felicidad Los fanáticos Fanáticos arriba Fanáticos arriba Fanáticos arriba Los aigados arriba Los aigados arriba Los aigados arriba ¿Dónde está Bluques, Fernández? Fernández arriba Fernández arriba Fernández arriba Fanáticos La gente de la liga La gente de la liga ¡Qué bonito! ¡Sanáticos! ¡Ruebe la cintura, la cadena, la cintura! ¡Sí, sí! ¡Ruebe la cintura! ¡Se acabó! ¡Ahí! ¡Listo! La última canción chicos Te amo Con esa canción nos defendimos chicos Se vienen hartos artistas Anden el escenario ¡Adiós! ¡Sí!